de los estudios de NTC, la red independiente presenta noticias uno. Esta noche en noticias uno advertencia del consejo de estado al congreso y a Margarita Cabello, reforma a la procuraduría que se aprobará esta semana, quiebra la constitución e invade funciones de ese alto tribunal. Inquietudes también en la fiscalía por una reforma del CTI, dándoles poder sobre investigadores expertos a policía y militares retirados. Testigo de tortura policial que produjo la muerte de un joven declaró ante los delegados de la CIDH. Nuevo récord de muertes por COVID en Colombia, hoy se reportaron 588, inferiores solo a las cifras de Brasil e India. Y en Top Secret, la vicepresidenta le metió mano a un salón histórico del Palacio de San Carlos. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Argentina y Chile volvieron a empatar, volvió a ser a un gol y esta vez en la inauguración del Grupo B de la Copa América. Colombia ya viajó a Goyania pensando en el partido de Venezuela y esperando el parte médico sobre Jairo Moreno, quien fue el único jugador lesionado después de la victoria 1 por 0 ante Ecuador. Aquí está, esta es la imagen del día, la celebración pública y comunal en el oriente de Cali con el final de los bloqueos en las vías y el inicio de los diálogos de los manifestantes con sus comunidades. La asistencia fue multitudinaria frente a esta obra plástica de 11 metros de alto, que desde ahora resignifica el lugar que antes tenía el nombre común de Puerto Rellena y para ellos ahora es Puerto Resistencia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En una inusual comunicación enviada a la procuradora y el Congreso, la sala plena del Consejo de Estado les advirtió que la reforma al Ministerio Público que aprobarán esta semana viola la Constitución e invade las competencias del propio Consejo. Eduardo López Júquez. Mónica, la reforma a la Procuraduría contradice la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en esta la entidad se autoproclama jueza de los funcionarios elegidos por voto popular. En carta dirigida a la procuradora Margarita Cabello y a los senadores y representantes que votarán esta semana la reforma a la Procuraduría impulsada con mensaje de urgencia por el gobierno Duque y por la procuradora. La sala plena del Consejo de Estado advirtió sobre la inconstitucionalidad del proyecto, que le quita arbitrariamente funciones a ese consejo y se los pasa a Cabello. El Consejo de Estado considera que el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación desconoce la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el principio de división funcional de los poderes públicos. Los 31 magistrados del Consejo de Estado en un concepto previo a la votación del Congreso de pasado mañana en un acto sin antecedentes dicen que si se aprueba el proyecto de reforma a la Procuraduría se estarían invadiendo las funciones del Consejo de Estado. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de un servidor público sancionado se afecta cuando se busca asimilar la Procuraduría a un órgano judicial. El Consejo de Estado insistió en que de acuerdo con la Constitución la Procuraduría no hace parte de la rama jurisdiccional por lo tanto no puede asumir competencias de jueza. La Procuraduría no está prevista en la Constitución política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden. Para el alto tribunal es inadmisible que se irrespete la estructura del Estado definida en la Constitución. Esta semana, la última laboral del Congreso en este semestre, los parlamentarios también votarán la polémica Reforma a la Justicia, que elimina requisitos para ser magistrado de altas cortes, fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador. Un grupo significativo de funcionarios de la Fiscalía también advierte que cambios ordenados por la vicefiscal Mancera en el CTI pueden alterar el carácter de las investigaciones judiciales del país. Víctor Ballestas. Mónica, en lugar de los investigadores expertos, la vicefiscal Mancera está contratando a policías y militares de la Armada retirados que no tienen experiencia en este campo. que no va a flaquear. Fuera de las ya conocidas polémicas que ha generado el fiscal general Barbosa por su cercanía política con el gobierno y el presidente, viajes injustificados y hasta su prepotencia a la hora de hablar de sí mismo. Como segundo cargo más importante de esta nación. Ahora se suma en la Fiscalía un descontento por la concentración de poder interno de la vicefiscal Marta Mancera y de la directora nacional contra el narcotráfico María Elena Monsalve, quienes pertenecen al mismo círculo de amigos y están impulsando la reestructuración del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, contratando funcionarios nuevos, todos policías y militares de la Armada retirados para dirigir pequeñas unidades de la Fiscalía en los territorios, pero con mando sobre los investigadores experimentados. Empezaron a convocarlos. Adolfo, usted tiene un amigo, claro que sí, yo tengo amigos expolicías. ¿Oye Armando quiere entrar a la Fiscalía? Claro, sí, obvio, directamente eso fueron a EO. Usted, si usted quiere, hágale. Un servidor de la Fiscalía a quien le protegemos su identidad, habló con Noticias Uno sobre los fuertes temores y dudas que se han generado con esta resolución que pone en la cúpula de las decisiones del CTI a estas dos directivas. Empezaron a convocarlos. Adolfo, usted tiene un amigo, claro que sí, yo tengo amigos expolicías. ¿Oye Armando quiere entrar a la Fiscalía? Claro, sí, obvio, directamente eso fueron a EO. Usted, si usted quiere, hágale. El documento en el que se proyecta la reestructuración que ha despertado tantas sospechas internas ha sido tratado con total hermetismo. Caos. Al mismo círculo de funcionarios que concentran poderes en el ente investigador, pertenece Adolfo Zamudio Ramírez, actual coordinador nacional de Policía Judicial, un ex oficial de la policía con el que la directora María Elena Monsalve, trabajó estrechamente en Cali. Zamudio lleva menos de dos años en la Fiscalía y no reporta en su hoja de vida grados o estudios superiores, por lo que no se explica con base en qué atributos se le otorga un grado superior al de profesionales del derecho y de la investigación. La mayoría de los coordinadores muchas veces son abogados. En este momento está, como se dice, en ese ejército de poder y está como humillando, porque bajeando a la gente, como metiéndole miedo. Hasta el momento han sido contratados, entre otros, nueve ex uniformados, entre estos, cinco ex policías y cuatro ex miembros de la Armada. Y van a estar ellos allá teniendo un poder muy grande en zonas alejadas, que no van a depender de nadie más, que nadie se va a dar cuenta qué es lo que están haciendo, si yo no solo le van a estar reportando a este señor adulto. Esta semana, según conoció Noticias 1, viaja a una comisión de la que hacen parte la directora Monsalve y el coordinador Zamudio a Putumayo y probablemente también la vicefiscal Mancera para activar en Puerto Asís la primera de esas nuevas unidades. Dos hermanas que viven en Santa Marta fueron golpeadas salvajemente por un intendente de policía y sus agentes acompañantes, según ella, por no usar el tapabocas. El caso fue tan grave que el comandante de la ciudad expidió un comunicado y removió al superior del grupo. Este video se hizo viral en redes sociales. En él, una mujer visiblemente afectada física y emocionalmente denunció que ella y su hermana fueron agredidas por varios policías en el mercado de Santa Marta, según denunció, por no portar el tapabocas. Nos golpearon todo, aquí fue un golpe de ellos, todo el cuerpo. Y hago este video porque nos amenazaron de muerte, que si hacíamos una denuncia, que hacíamos una denuncia, que van a matarnos. En el video en el que se escucha además el llanto de un bebé, la mujer señaló con nombre propio a uno de los oficiales que la atacó. Carlos Torres. Y yo, los auxiliares que estaban con él en la oficina del mercado. Ni de ella ni de su hermana se volvió a saber desde el pasado sábado 12 de junio, hace dos días, cuando fue grabado el video. Y es para que nos apoyen, porque esto no puede quedar así. La policía ayer emitió este comunicado indicando que, tras conocerse los señalamientos, se dispuso de inmediato la apertura de una investigación preliminar con el fin de esclarecer circunstancias de tiempo, modo, lugar y autenticidad de la información. La institución, ante conductas como las señaladas por la ciudadana, investigará de manera contundente, tomando las determinaciones en el marco de la ley, en aras de conservar la disciplina y garantizar así el buen servicio a la comunidad. Hoy, a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, informó que, en coordinación con distintas entidades de la ciudad, lograron ubicar a Génesis y a su hermana Fabiola, las víctimas, dos mujeres migrantes, e inmediatamente se activó una ruta de atención que incluyó acompañarlas a la fiscalía para que les realizaran una valoración médico legal e interponer la denuncia. El policía implicado ya fue retirado de su cargo mientras continúan las investigaciones que concluyan en las sanciones correspondientes. Exigimos celeridad y que no haya impunidad en este caso, y al coronel Solarte atender personalmente la situación. Dejando claro que la violencia contra la mujer en Santa Marta no se va a tolerar. Vamos a llegar, por órdenes de la alcaldesa, a las últimas consecuencias. Mientras se les brinda ayudas psicosociales y jurídicas, también recibirán seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevó la versión del testigo ocular de una tortura de la policía a un joven de Madrid, Cundinamarca, que le ocasionó un daño cerebral y luego la muerte. Enrique Tapias. Mónica, el comandante de los policías involucrados en el testimonio fue trasladado a otra ciudad, pero de los protagonistas de la tortura y el asesinato del joven, no se le dio a la comisión ninguna información. A las 8 y 30 minutos de la noche, el primero de mayo y en medio de las manifestaciones en el barrio del Sosiego, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, Elvis Vivas, de 24 años, fue detenido por la policía como quedó grabado en estas cámaras de seguridad. Más o menos entre 10 son informados, lo cogen y lo golpean. Luego lo arrastran hasta esta tanqueta donde es golpeado y nuevamente arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la estación de policía del barrio del Sosiego. Uno de los testigos le dijo a Noticias Uno que pudo evidenciar cómo los jóvenes que participaban de las manifestaciones eran llevados a la estación de policía, donde eran brutalmente golpeados. Yo mido un 88, esos manes son casi igual de altos o más altos que ellos, son manes gigantes. Esos chicos de las golpizas que recibían solo se dejaban, no podían hacer nada más. Eso se escuchaba adentro como rompían vidrios con los cuerpos de los niños chicos, se escuchaban los golpes así súper fuertes, pa, 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 de las paredes. Galindo aseguró que Elvis no duró más de 20 minutos al interior de la estación de policía y luego lo vieron salir aturdido y desorientado con la cara bañada en sangre. Él agacha la cabeza y yo le echo agua, cuando le echo agua esta parte derecha del cráneo, la piel le hizo hacia abajo. Inmediatamente lo auxilian y lo llevan hasta el Hospital Santa Matilde en Facatativa. Lo llevaron donde la mamá y hablaba, la voz de él había cambiado, él hablaba como un niño con discapacidad, un niño especial, él hablaba así y él no podía hablar bien porque estaba muy golpeado. El padre del joven señaló que en la historia clínica quedaron las últimas palabras de Elvis antes de perder el conocimiento. Me preguntan los doctores que qué le pasó y él lo único que alcanza a decir es que no, la policía me pegó y me dejó así. Elvis termina falleciendo casi una semana después, el día 8 de mayo, como consecuencia de las lesiones que fueron sufridas ese día 1 de mayo. El testigo de la brutalidad con la que actuó la policía al agreir a Elvis le relató el pasado martes a la CIDH lo que presenció la noche del 1 de mayo en Madrid, Cundinamarca. Yo ya testifiqué ante la fiscalía, ante el CDI, ante el Departamento de Justicia Penal Militar, declaré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el momento, el comandante de la estación fue trasladado a otro municipio, pero de los uniformados responsables de la tortura y el asesinato de Elvis no se sabe nada. Álvaro Herrera, el músico al que un grupo de policías torturó para que se declarara vándalo, habló con Noticias 1 sobre el episodio que tuvo lugar luego de un concierto por la paz en Cali y sobre los temores con los que hoy convive. Juliana Ramírez. Mónica, cuando ya su caso está en manos de la justicia local y de organismos de derechos humanos, él comenta jocosamente que su mamá le ha dicho que si supiera que sería famoso por una paliza, ella le habría dado fama mucho antes. Un policía me hace la siguiente pregunta, ¿usted sabe de quién o cómo se llama la quinta sinfonía de Beethoven? Y yo le respondo correctamente y lo único que hace es pegarme una cachetada en la cara con toda la palma de la mano, me dice, esa es la quinta sinfonía. Así cuenta la tortura a la que fue sometido por policías uniformados y de civil, el músico Álvaro Herrera, para que se autocriminara el pasado 28 de mayo. Uno de los policías que estaba vestido de civil y tenía una camisa roja, nos dijo con estas palabras, si ustedes estuvieran a mi cargo, les pondría un arma en la mano y les metería cuatro baños de prisión. Jocosamente cuenta que su mamá repite que si ella hubiese sabido que se iba a volver famoso por una muenda, ella misma lo hubiese lanzado al estrellato. Intenta reponerse psicológicamente y está en proceso de arreglar su corno que quedó con bolladuras. Después de estas dos semanas, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en principio he recibido bastantes muestras de apoyo. Mi familia tiene un poco de temor. No nos digamos mentiras, estamos en un país rodeado por violencia y en donde más vale un muerto, testigo muerto que vivo. Y es que Álvaro sabe, y sabe mucho, no solo de la tortura a la que le sometieron ese día policías en la estación La María de Cali. Y uno de los oficiales que estaba a mi izquierda dice, ¿y por qué no lo desaparecemos? Sino también de civiles armados del barrio Ciudad Jardín, que en complicidad con la misma policía, lo capturaron ilegalmente. Camino a su casa y después de dar un concierto a las afueras de la Universidad del Valle, que quedó registrado y se constituyó en la principal prueba a su favor, Álvaro terminó atrás de esos civiles y su reacción fue grabarlos con su celular. Y en ese momento yo paro y uno de los civiles para también, yo estoy a una distancia de una calle, digámoslo de esa manera, y me apunta con su arma. Llegan otros a pegarme, posteriormente me arrastran, yo pues... ¿Todo eso pasa mientras la policía está viendo? Todo eso pasa mientras la policía está viendo. La policía no hizo absolutamente nada. Lo entregaron a la policía en medio de insultos de los vecinos de Ciudad Jardín que le gritaban vándalo. Fuera de estar a salvo continuó su tortura. Tortura que los mismos policías se encargaron de difundir a través de este video que se volvió viral. Cuando yo dije la verdad, ellos no les gustó esa verdad, obviamente me pegan y yo automáticamente entiendo que esa no es la respuesta que ellos quieren escuchar. Ese 28 de mayo su vida se partió en dos. Incluso, dice él, en su forma de interpretar la música. Su principal objetivo ahora es concretar su recital para poder graduarse de la Universidad del Valle, propósito que divide con sus acciones para buscar justicia. Las barricadas que obstruían el tránsito en el sector de Siloé y las demás de Cali fueron levantadas ayer con un acto público que convoca al diálogo interno de las comunidades, aunque verdaderos vándalos siguen haciendo de las suyas. Ayer, en el sector del oriente de Cali, en donde se presentaron los choques más intensos entre manifestantes, policías y pistoleros civiles, miles de personas inauguraron pacíficamente el que denominaron Monumento a la Resistencia. Más de mil manifestantes, artistas y ciudadanos del común se concentraron frente a la estatua de 11 metros en forma de puño que durante 17 días construyeron habitantes de ese sector tradicionalmente conocido como Puerto Rellena, hoy bautizado por ellos como Puerto Resistencia, para enviar un mensaje de unidad ciudadana y de rechazo a la violencia. Al otro lado de la ciudad, en el sector de Siloé, los grupos de bloqueos levantaron las barricadas que aún estaban deteniendo la circulación en el sitio conocido como la nave. Nosotros tenemos claro que esta lucha es por la gente y para la gente. Los bloqueos se suspenden, pero vamos hacia barrio adentro para escuchar la gente del barrio. Los representantes de los grupos de resistencia de la Comuna 20 iniciaron el nuevo ciclo del paro, como lo llamaron, y que consiste en la realización de reuniones entre sectores representativos de su comunidad. Con cosas para los jóvenes, con nuestra propia comunidad, dejando claridad que sea incumplimiento en lo que nos han dicho, volvemos a los bloqueos, volvemos a tomarnos las calles. Los voceros de los manifestantes insistieron que no harán más bloqueos por ahora y aclararon que si se presentan nuevos desórdenes, estos serían protagonizados por personas ajenas a los grupos juveniles. Esta fue la noticia positiva de Cali hoy. La negativa se dio en la vía Cali-Jumbo cuando desconocidos le causaron una herida de bala en el cuello a un policía del ESMAD. Horas más tarde, el ESMAD con vehículos antimotines entró al barrio Las Américas y enfrentó a un grupo de manifestantes. ¡Saca el fusil! ¡Saca el fusil otra vez! Vecinos de la zona dicen que hubo disparos. Los jóvenes en el sitio aseguran que hasta el momento dos de ellos están heridos. Llegará el momento en que el ejército tenga que pedir perdón por la permisividad que estuvo frente a los falsos positivos, según lo dijo Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad. En esta, el firmante Innovel de Paz pidió perdón por lo mismo cuando fue ministro de Defensa. El expresidente Innovel de Paz, Juan Manuel Santos, compareció ante la Comisión de la Verdad para asumir la responsabilidad de Estado por los falsos positivos, específicamente en lo que respecta a su gestión como ministro de Defensa de Álvaro Uribe. El expresidente comenzó su intervención explicando que cuando llegó al Ministerio de Defensa en 2006, compartía el mismo objetivo con Uribe de derrotar a las FARC, pero no su visión sobre cómo hacerlo. Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las FARC, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado. Según Santos, la visión de Uribe era imposible para lograr la paz, en cambio para él, primero se tenía que derrotar estratégicamente a las FARC. Debilitarlos psicológica y militarmente y llevarlos a una mesa de negociación. Santos explicó que en sus primeros meses como ministro de Defensa escuchó rumores sobre los falsos positivos, sin embargo se encontraba en un estado de negación y solo los creyó hasta cuando se dio cuenta de la presión en las fuerzas militares para producir muertos en combate. En muchas de las visitas que hacíamos con el presidente Uribe a las guarniciones salía a relucir el número de bajas, casi siempre de primero, como uno de los indicadores más importantes. Pero en 2007 empezó a recibir informaciones de funcionarios internacionales de la ONU y de la Cruz Roja, que le contaron casos específicos y de sus propios funcionarios, entre ellos su viceministro Sergio Jaramillo. Después de obtener mucha información por su lado, comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Dijo que en enero de 2007 recibió denuncias específicas de un oficial que estaría cometiendo falsos positivos. Santos recordó que la primera vez que recibió personalmente una denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales fue en 2008, cuando se entrevistó con un soldado quien contó que el mismo ejército había asesinado a su padre, a Icardo Ortiz, y lo había hecho pasar como guerrillero. Eso motivó al soldado a describirnos no solo lo ocurrido con su padre, sino la manera de operar del batallón Calibío. Por ejemplo, el uso de los llamados kit de legalizaciones para sembrar evidencia a las víctimas. Al finalizar, el expresidente Santos les pidió perdón a las víctimas. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Esto nunca, nunca vuelva a pasar. Y aseguró que las fuerzas militares le deben una disculpa al país. Yo sí creo que el ejército en un momento dado debe decirle al país y al mundo, es que esto ha estremecido al mundo entero. Mire, permitimos que esto sucediera. No era nuestra doctrina, no era nuestra, pero permitimos y por eso pedimos perdón. Al finalizar el encuentro, el padre Francisco Herro, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que le conmovió que un expresidente pidiera perdón a las víctimas e invitó al expresidente Uribe para que hable sobre su participación en los falsos positivos. Otra vez el país volvió a romper su cifra de muertos diarios en la pandemia. Hoy con 588 avanzamos hacia el hito de los 100 mil muertos y a las cifras más dramáticas que el año pasado tuvieron las grandes potencias. Camilo Galán. Mónica, hoy no sólo Brasil e India reportan más muertes diarias que nuestro país y Estados Unidos, donde hace meses se vivía el brote más agresivo, hoy sólo se reportaron 17. Las cifras de esta última semana muestran la gravedad de la extensa tercera ola que afronta el país. Casos por encima de los 20 mil diarios y más de 500 muertes cada 24 horas dan muestra de la peor semana de la pandemia que, según la base de datos de John Hopkins, ubica a Colombia en el puesto 10 en muertes durante toda la pandemia con 96 mil 366. El tercer país que más fallecidos reporta diariamente, superado sólo por India y Brasil. En tan sólo ocho días, el país alcanzó 206 mil 533 casos positivos luego de procesar en la misma cantidad de días 679 mil ocho pruebas, es decir, cerca de una de cada tres personas que se realizaron la prueba COVID durante esta semana resultó positiva. La cifra de fallecidos durante esta semana también muestra la gravedad de la situación. En los últimos ocho días en el país, murieron 4 mil 405 personas, rompiendo cuatro veces el récord de muertes en 24 horas los últimos ocho días. El 7 de enero, Colombia llegó a los primeros 45 mil muertos, 10 meses después de reportar el primer fallecido por COVID en el país. Hoy, cinco meses después, duplicó y superó en más de 15 mil las muertes totales. Mientras el número de casos activos, también durante esta última semana ha estado por encima de los 150 mil en la mayoría de estos, siendo el sábado el día que más casos activos se reportaron, 168 mil 222. El doble comparado con la segunda ola de contagio en enero, que reportó entre 70 mil y 90 mil casos activos. Las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson ya están en el país, son casi medio millón de dosis. El primer embarque de los nueve millones que el gobierno habría negociado en diciembre pasado y que están destinadas a los municipios más apartados del país. Hoy se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Johnson, farmacéutica que es filial de Johnson & Johnson. Hoy se ha firmado el acuerdo para la adquisición de nueve millones de vacunas para nueve millones de ciudadanos, porque a diferencia de otras vacunas, la vacuna de Johnson tiene una sola dosis. 166 días después de este anuncio, hecho por el presidente Iván Duque en el desaparecido programa Prevención y Acción que presentó desde la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, mañana llegaría al país el primer lote de 480 mil dosis de la vacuna Janssen de los nueve millones acordados. Pero ya hay una reserva para la adquisición de hasta nueve millones de dosis para la vacuna candidata para el COVID-19 de Janssen. Esta vacuna estadounidense aprobada en febrero por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA y que fue ensayada en fase 3 por 4218 colombianos, se convierte en la esperanza de ciudadanos de 44 municipios apartados en 25 departamentos, entre estos San Andrés y La Alta Guajira. Para poder efectuar vacunaciones masivas con unificación de etapas en municipios apartados del país o zonas de conflicto. Esto también debido a la temperatura en la que se conserva este biológico, pues no necesita ultracongelación como la vacuna de Pfizer y solo requiere una dosis, también para apoyar el plan de vacunación en las capitales más golpeadas por la pandemia. Vamos a destinar alrededor de 100 mil vacunas para reforzar la vacunación de la población mayor de 60 en algunas ciudades capitales donde tenemos una muy alta afectación. Esto también debido a que este grupo etario en el país es el que más camas de cuidados intensivos está ocupando en ciudades con alerta roja hospitalaria. En contraste con la llegada de esta vacuna, la cuarta en el plan de vacunación del Ministerio de Salud, esta semana la FDA ordenó a la farmacéutica Johnson & Johnson desechar 60 millones de estas dosis procedentes de su planta de fabricación, donde por un presunto error humano se mezclaron vacunas de AstraZeneca con el biológico de la empresa estadounidense. Uno de cada tres de los muertos por el COVID-19 en el país tenía un seguro de vida que le permitió a su familia encontrar un futuro. Un seguro de vida es un acto de amor, una forma de proteger a tu familia cuando ya no estás o para resguardar tu ingreso en caso de un accidente o enfermedad. Fase Colda estima que por cuenta de las personas fallecidas a causa del COVID-19, 33 mil casos de clientes asegurados se han pagado hasta el momento cerca de 443 mil millones de pesos. En el mercado no hay seguros de vida exactamente iguales y por ello deberás analizar muy bien cuál se adapta a tus necesidades y expectativas. Por ejemplo, si la muerte es accidental, unas protecciones entregan a tus beneficiarios una doble indemnización dependiendo del valor asegurado. Otras pólizas contemplan que si te incapacitan 10 días por un accidente de tránsito y cada día tienes asegurado 30 mil pesos, recibirás 300 mil pesos para que tus finanzas no se vean perjudicadas durante este periodo. Hay seguros que incluso cubren enfermedades graves y garantizan en caso de que seas diagnosticado un respaldo económico para el tratamiento. Ahora bien, las pólizas contemplan distintas edades para poder adquirirlas, pero en promedio se pueden asumir desde los 14 hasta los 70 años. Así como hay derechos, con un seguro de vida también hay deberes y aspectos que no se cubren. Esto último aplica generalmente cuando el siniestro ha sucedido por dolo o culpa grave del cliente, suicidio durante el primer año del plan y cuando hay mala fe de los asegurados o beneficiarios en la reclamación. Ya regresamos con la remodelación que hace aún más frío el salón de ceremonias del Palacio de San Carlos por cuenta de la vicepresidenta. Este es Noticias Uno, la Red Independiente. La Corte Constitucional falló el caso de una mujer que luego de un ataque sexual en el periódico que trabajaba tuvo que renunciar. El medio aceptó la obligación que se le impuso de crear un ambiente de trabajo seguro para las mujeres. Dayana Cruz. Mónica, hablamos del periódico más importante de Antioquia, El Colombiano, a quien los jueces de ese departamento le dieron la razón en principio y cuyas decisiones revocó en Bogotá el Tribunal Constitucional. En una decisión histórica en casos de violencia sexual en ámbitos laborales, la Corte Constitucional falló una tutela a favor de la periodista Vanessa Restrepo y en contra de El Colombiano, el diario de mayor circulación en Antioquia. La Corte sentenció que la respuesta de ese medio ante un ataque sexual que Vanessa sufrió de parte de un compañero de la redacción fue insuficiente y revictimizante. Vanessa, confiada en que se encontraba con amigos, había compartido un rato de ocio con sus colegas y aceptó que uno de ellos la llevara a su casa. Y en algún punto de la noche me despierto y este señor está intentando abusar sexualmente de mí. Esto pues obviamente, sin entrar en detalles, que son un poco complejos de contar, es una situación que a mí me afectó muchísimo. Pese al daño sufrido y a que estaba desconcertada, la reportera les reveló la situación a sus jefes, entre estos a la directora del colombiano Marta Ortiz, quien pese a comprender por ser mujer la gravedad física y psicológica de un abuso de tipo sexual, no actuó con la energía que requería el caso. Yo empiezo a sentir que hay un cerco indirecto de protección de la directora y de la editora general a esta persona y para mí es muy difícil estar así y yo no me quería ir del periódico pues porque yo básicamente estaba muy contenta con mi equipo de trabajo. Pese a que decidió retirarse de su trabajo por el terror que le producía encontrarse con el victimario, Vanessa no renunció a sus derechos. Interpuso una tutela contra el colombiano, tutela que acaba de fallar la corte en última instancia, dándole la razón a ella y señalando que las directivas del periódico no la rodearon de garantías ni le proporcionaron una ruta de atención que le permitiera continuar con su actividad laboral en condiciones equitativas y sanas. La magistrada y la corte lo que hacen es decirle a la sociedad, al gobierno nacional, a las empresas privadas, al sistema de justicia que hay un vacío en temas de género. En un editorial publicado horas después, el colombiano afirmó que Acataremos en todas sus partes la sentencia en los plazos ordenados y cumpliremos con las acciones internas que el fallo dispone. La decisión del Tribunal Constitucional reconoce explícitamente la violencia diferenciada que sufren las mujeres periodistas y exhorta al gobierno y al Congreso a ratificar el convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia laboral. El Banco Mundial sacó su informe Doing Business en el que compara las ciudades de Colombia, lo que indican los indicadores. El índice Doing Business del Banco Mundial ranqueó las capitales colombianas según la facilidad para hacer negocios. El primer lugar se lo otorga a Manizales, el segundo a Pereira, el tercero a Bogotá, el cuarto a Medellín y el quinto a Montería. Esto indica que es más fácil reactivar una cafetería que un asadero. Esto es lo que indican los indicadores. Una candidata a la alcaldía de Girón Santander prometió terminar el hospital que contrató y no terminó su entonces esposo cuando fue alcalde, gestión que concluyó siendo investigado por una feria de contratos. Y con esta experiencia fue nombrado director administrativo de la Cámara de Representantes. Yonavid Ramírez, hoy director administrativo de la Cámara de Representantes, no solo fue alcalde de su municipio entre 2016 y 2019, sino que se dio el lujo de elegir a su sucesor a quien la justicia destituyó después y dentro de ocho días, cuando habrá ya elecciones atípicas, hará elegir a su exesposa en el mismo cargo. Ramírez se hizo famoso cuando le ofreció una fiesta de 15 años a su hija, cuyo valor fue calculado en 400 millones de pesos. Antes y ahora también es conocido por su amistad política cercana a los Aguilar, Richard y Mauricio, ambos gobernadores de Santander. Pero no solo esto hizo celebre al entonces mandatario, los jironeses mantienen en su memoria la anunciada construcción de la clínica que aliviaría los males de los habitantes que deben trasladarse a otros municipios para tratar diagnósticos de alta complejidad. En el cual están enterrados aproximadamente 60 mil millones de pesos, recursos que ya estaban asignados. Le mienten a la gente que van a conseguir otros recursos, no es cierto, los recursos ya estaban asignados. Este es el avance de la obra desde 2019, lleva un 18% y se han invertido más de 9 mil millones de pesos en esta prometida clínica que debía estar lista el pasado mes de mayo. Hay más necesidades que seguiremos atendiendo en estos 34 meses de gobierno. John Abiud, quien aparece en esta fotografía junto a su esposa, Julia Rodríguez, logró la aprobación de vigencias futuras hasta 2029 para financiar la obra por un valor de 58 mil 500 millones de pesos. Los estudios técnicos del 2017 arrojaron que esta obra podía costar 58 mil millones de pesos. Se hicieron préstamos por 32 mil millones de pesos a los bancos, de los cuales 19 mil 500 iban a ser destinados para esta obra, pero nunca fue así. Vamos a pasos firmes. Es un proyecto que tiene una dificultad financiera como efecto secundario lamentable de la pandemia, pero que estamos encaminados y estamos encauzados en buscar la fuente y los recursos que nos permitan finalizarlo. Tras la destitución de Carlos Román como alcalde de Girón, se lanzó como candidata a la alcaldía Julia Rodríguez, ahora ex esposa de John Abiud, el mismo que prometió esta clínica que hoy se encuentra en este estado. Nunca se haya visto un alcalde como John Ramírez. Julia Rodríguez, candidata a la alcaldía de Girón y ahora ex esposa del ex alcalde John Abiud, tiene claras las promesas de su campaña. Mi compromiso es la terminación de la clínica Girón, es una gran obra que necesitan nuestros jironeses. El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones atípicas para dirigir el municipio y quizá terminar la prometida clínica Girón. El Palacio de San Carlos del que escapó Bolívar en la noche septembrina es un bien de interés cultural por dentro y por fuera, pero a su nueva inquilina, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, no le gustaron los enchapados de su salón de recepción de embajadores y resolvió remodelarlo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. La vicepresidenta Canciller Ramírez ha estado muy activa tratando de minimizar la mala imagen del gobierno Duque en el exterior, que está en uno de los peores momentos por cuenta de las confrontaciones con los manifestantes. Después de su viaje a Washington y de recibir en Bogotá a la CIDH, esta semana estará en Europa. Hoy fue recibida por Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, y también visitó al director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adamón. Hasta ahí, la gestión de Marta Lucía Ramírez se ve mejor que la de su antecesora, quien no hablaba, no viajaba y no le interesaba recibir a nadie. Pero todo tiene su pero. Una sala del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fue desbaratada por orden de la vicepresidenta. Hola muchachos. Pese a que el palacio, el de la noche septembrina, es un bien de interés cultural con más de 400 años de historia. Santa. Esta es la Sala Indalesio Liébaro del tercer piso del Ala Sur de San Carlos. Allí fueron recibidos los miembros de la CIDH. Sus paredes estaban forradas con un terciopelo rojo, sobre los cuales se exhibían las fotografías de quienes han sido ministros de Relaciones Exteriores de Colombia. Pues bien, como si se tratara de su casa, la vicepresidenta dio la orden de bajar el terciopelo y de remozar sus paredes. Al parecer, también mandó a guardar las fotos de sus antecesores para siempre. No se sabe si la decoración colonial y tanto chechere le molestan, ni si la intervención de este salón, que solía ser la sede del Consejo de Ministros de Gobiernos del siglo pasado, fue consultada con los expertos y fue aceptada por las autoridades culturales. Habrá que averiguar. Y a propósito, ¿cuánto costará la remodelación? ¿Y con qué dinero pagará? La espinosa reforma a la Procuraduría, que impulsa el gobierno Duque, y la procuradora Margarita Cabello, pasó en las comisiones primeras de Senado y Cámara la semana pasada y tiene los votos suficientes para ser aprobada el próximo miércoles en las plenarias del Congreso, porque casi todos los partidos pertenecen ahora a la coalición oficial. La reforma que se aprobará va en contravía de lo que le ordenó al Estado colombiano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no parece importar mucho en el Congreso. A la senadora uribista María Fernanda Cabal tampoco le importó a la hora de la votación cuando le dio el sí a los deseos de cabello, que podría estar impedida debido a que la procuradora le había hecho un enorme favor unos meses atrás. Le dio un jugoso cargo de 30 millones de pesos mensuales a una funcionaria muy cercana a ella, tanto que perteneció a su unidad de trabajo legislativo, UTL, en el Senado. ¡Qué vergüenza! Se llama Laura Virginia Benedetti y hoy es flamante procuradora judicial 2 ante la JEP, sin tener ninguna experiencia ni estudios en derecho penal. ¿Cómo es posible? Benedetti viene trabajando desde el año 2003, es decir, hace 18 años con la pareja Lafori Cabal. Benedetti reporta en su hoja de vida que ese año y hasta 2004 trabajó en la superintendencia de notariado, fecha en la que el jefe de esa entidad era Lafori. Después ingresó a la fiscalía justo cuando Cabal tuvo un cargo allí con el fiscal Mario y Guarán. Benedetti siguió detrás de Cabal cuando ésta llegó a la Cámara de Representantes y al Senado. Y finalmente, este año, brinca a la Procuraduría. Los mejores puestos del Estado para los que tienen poder, aunque no tengan conocimientos. ¡Estudien, magos! Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top City. Esta mañana se confirmó la muerte de Junior Jane, el caballo exponente de la música urbana de Cali, quien fue baleado anoche a la entrada de un club nocturno en el que presentaría al público su canción sobre los niños asesinados en un sembrado de caña el año pasado. No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. ¡Feliz noche! конales con las mejores noticias del fin de año. ¡Feliz días!